bienvenidos chicas y chicos bienvenidos a riker place hoy vamos a hacer este barco que trata de emular a esos galeones españoles a esas galeras portuguesas oa esos barcos ingleses de aquellas épocas que cruzaban los los mares te gusta hacer un pirata también te puede hacer un barco de estos lógicamente este barco está indicado para aquellas personas que juegan en pv porque de defensa no tienen mucho también está indicado para empezar en él luego ya lo podemos tener para darnos una vuelta y pasear por ahí luego más adelante en el canal enseñará a hacer este otro tipo de barco este lanchón que si nos sirve para tanto para pvp como para pv eso es una base móvil la voy a enseñar a hacer también pero eso más adelante hoy vamos a hacer el galeón quizás este galeón no es tan épico como este que están acostumbrados a ver a veces en algunos vídeos porque ese bueno está hecho en un servidor que tiene más estructuras se pueden hacer más estructuras en los que son las plataformas entonces se puede hacer cosas más bonitas aparte de que no tiene ese conflicto que hay entre entre choques de estructuras y tenemos también el ss plus que nos facilita mucho mucho las cosas pero bueno la idea era hacer un barco de estos y hacerlo que bueno que lo puedan construir también en oficial así que vamos a empezar a hacer este barco para que ustedes también lo hagan vamos a ponernos entonces manos a la obra bien empezamos con la base que es una balsa tenemos ahí la balsa y nos vamos a alejar un poquito de la de la orilla para poder trabajar en él lo primero que vamos a hacer es ocultar la vela opciones ocultar vela vale y ahora vamos a empezar con los cimientos como ven los cimientos nos permite colocar por encima pero eso a nosotros no nos interesa no queremos eso queremos que los cimientos estén nivelados como lo vamos a nivelar bueno vamos a colocar un cimiento de valla aquí en el hueco donde estaba la vela tiene que quedar lo más centrado posible y al principio de lo que es la plataforma y luego colocamos un pilar ahí al principio como ven ahí queda esto no va a permitir colocar los cimientos ahí al nivel de lo que es la plataforma colocamos y ya podemos colocar todo alrededor los cimientos nivelados con la plataforma podemos quitar el pilar este y romper el cimiento de valla mucho cuidado que no vaya a poner que es la balsa mucho cuidado ahí cimiento de valla roto y colocamos otro de estos cimientos de madera vale ahora vamos a hacer la parte de atrás del barco vamos a colocar cimientos triangulares como ven no deja colocar ninguna estructura ya más allá de lo que es la plataforma entonces para poder colocar eso no vamos a valer de los techos de paja colocamos un techo de paja y por debajo del techo de paja se va a colocar la estructura en este caso necesitamos un cimiento triangular de madera recogemos ven ya nos queda ahí y bueno vamos a repetir el paso para todos los demás vamos recogiendo el techo de paja bueno aquí nos ha colocado el cimiento vale recogemos vale y ahí tenemos vamos haciendo esto y ahora tenemos que completar los huecos colocamos el techo que queda así inclinado el techo de paja inclinado y por debajo colocamos otro cimiento triangular y como ven se va completando vale ese sería el procedimiento para agrandar lo que son las bases o sea la plataforma esa sería la parte de atrás y ahora vamos a la parte de adelante vamos a repetir el proceso ya sabemos cómo va así que vamos a verlo más rápido mientras tanto comentarle que muchas veces me preguntan qué pasa con la ballena sal que rompe barcos y tal bueno en valguero y en ragnarok no hay ballenas de esas así que podemos andar tranquilo y en otros mapas si andamos por ríos y demás tampoco bien tenemos esta parte ya hecha y el último la punta del barco no vamos a poner un cimiento sino que vamos a poner un techo de esto un techo triangular de madera así podemos luego poner lo que es el mascarón de del barco vale si no nos lo va a dejar ese sería lo que es la base de nuestro galeón vale y ahora vamos a cambiar los cimientos estos cuadrados vamos a que se cambien por bloques los que están por fuera los del centro no porque es la única forma que tenemos de subir al barco entonces rápidamente vamos a localizar la balsa y le vamos a manejar cuando estemos por debajo y nos queda fácilmente localizable donde está y nos montamos rápidamente este barco cuando vayamos a lo que es la costa no lo aparquen en donde esté llano no aparquen porque va a dar mucho trabajo subir siempre tenemos que tener hueco por debajo para meternos para subir si tenemos un volador si en ese caso si tenemos un volador porque bueno sería simplemente aterrizar en el barco y estaríamos montados vamos a empezar a construir el habitáculo del barco ponemos ahí dos ventanas en las esquinas y ahora vamos a poner paredes no tengo paredes la fabricamos rápidamente y vamos a hacer entonces lo que es el habitáculo ponemos las paredes de madera aquí ponemos otra pared de madera y aquí otra pared de madera aquí vamos a cerrar la zona está tenemos que buscar siempre el punto él si no podemos utilizar la letra q o la letra e también empecé para que vaya girando o cambiando de punto de apoyo tenemos lo que es el habitáculo aquí vamos a poner un marco de puerta doble un marco de puerta doble y bueno por aquí vamos a hacer la parte de donde salía la escalera con paredes triangulares y ahora colocamos la escalera una escalera aquí y otra escalera aquí bueno ya podemos empezar a techar nuestro habitáculo aquí ponemos tres techos de los normales de toda la vida y ahora vamos a ir para arriba y vamos a cerrar la parte de esta de aquí atrás con techos triangulares que los tenemos aquí aquí ponemos la puerta y ya podemos aprovechar a poner las ventanas Bien, vamos ahora A la parte de adelante del barco Ponemos una pared Y otra pared Esta sería la La parte de adelante Y ahora aquí Dos paredes inclinadas Una a cada lado ¿Vale? Va tomando ya forma el barco Bajamos Y vemos que esta parte de aquí Como que queda ahí un escalón Lo vamos a completar Con paredes Vamos a colocar Una pared Y otra pared del otro lado Para que tome forma ¿Ven? Como ahí toma forma Nos subimos Y ahora vamos a colocar aquí Pilares Uno Y dos pilares Ahí va a ir nuestro Mascarón Ya vamos a aprovechar y vamos a ir colocando Lo que son Las barandillas Todo alrededor Del barco Se quedó Más para arriba Ahí Bueno, queda más para arriba Ahora después la vamos a A colocar mejor Nos ponemos aquí De frente Ponemos la base Y ahí Cuando está verde Tenemos que Ponerla Justamente Sin empujar mucho Cuando apenas se ponga verde Ahí Ponemos Lo que es La cabeza Del weaver Porque puede ser Que nos quede mirando Para adentro Y lo que queremos es Justamente Que nos quede mirando Para afuera Bueno, entonces Apenas Nos acercamos Y se ponga verde Ahí Colocamos La base Del trofeo Ya tenemos Casi Nuestro barco Listo Nos falta Ahora Ya tenemos Prácticamente Completo Nos falta Ahora La parte De la vela El palo Mayor Del barco Vamos a darle Aquí Opciones Mostrar vela Ahí tenemos La vela Y bueno Y ahí Lo que queremos es Poner un máster Entonces vamos a colocar Una valla De estas Un cimiento de valla Que quede Lo más centrado posible Y lo más cerca Posible De Del palo Del barco Y colocamos Un cimiento Como ven Me ha quedado Perfecta Uno Dos Y tres Serían Tres De altura Y ahora Colocamos Ahí arriba Un techo Vale Colocamos El techo Y la escalera Si os da Problema Para colocarla Desde aquí Como está dando Ahora mismo Lo que hacemos Es Subir A esta Planta Y ahí Si ven Que ahí Cambia El punto Ahí estaría Y una vez Que estamos aquí Simplemente Con saltar Nos enganchamos A la escalera Y subimos Aquí vamos a poner Nuestra bandera Colocamos un estandarte Esto es sencillo Ahí A continuación Del palo De 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 la De la De la Vela Y bueno Ya que estamos aquí Vamos a pintarlo En este caso Vamos a pintarlo Con la bandera De España Ahí está Bueno Ya tenemos Pintada La bandera Y ya que estamos Aquí arriba Vamos a colocar Las barandillas De No sé Esto se llama Carajo Creo Cuando te mandaban A el carajo Es que te mandaban A esta parte De aquí arriba Que hace también El mirador Del barco Y donde estoy Estoy en la parte Más alta Del barco Bien Y ahora vamos a colocar Las cosas Útiles De este barco Bueno Yo suelo colocar Aquí Más que útil De decoración Una silla Esto lo pueden poner O no Yo la suelo poner Lo hace más Más interesante Y una mesa Un mortero Hacernos otras cosas El mortero Una conservadora Para llevar vallas Para llevar narcóticos Para llevar carne Por supuesto Una hoguera Para hacernos de comer Y allí De aquel lado Vamos a poner Una herrería Que nos va a permitir Hacer una herramienta Aparte de De almacenar Cosa Cerramos puerta Aquí vamos a poner Una cama Para poder Spawnear Si nos matan Lo que sea Ya podemos Spawnear Dentro de lo que es El barco Dormir También ahí Vamos a poner Una zona De almacenaje Vale Ahí pondríamos El cofre Tenemos acceso Al cofre Y tenemos acceso También A la conservadora En el otro barco Yo puse aquí Dos forjas Pero bueno Si estáis más avanzados Ya podéis poner Solo una forja Es que están muy O sea Los límites De estructura Están Tan justos Entonces Ponemos Una forja Sola Y podemos Aquí poner Aquí arriba Un fabricador Para luego Ya hacernos Una lancha Motora Y bueno Hacernos El otro barco Que enseñaré Más adelante Como ven El barco Lo tiene todo Para empezar Es bonito Para jugar En PV Está muy bien Vamos a tener Aquí también Una zona Para Para tener Un Tera O un Argen Sabemos ahora Que el Argen Es muy fácil De domesticar Gracias a ese tuto Que hicimos Si no lo has visto Te dejo aquí arriba En los En las tarjetas Para que lo veas Y esa nueva trampa También Que Con un marco Que era muy Súper fácil Así que Es muy fácil Ahora mismo Tener Un Argentavis También lo vamos A aparcar aquí Tenemos varios sitios Podemos llevar Uno o dos pájaros Podemos empezar A jugar entonces Perfectamente En PVE Con este barco Ya que En oficial Muchas veces Con los pilares Y tal Nos dejan sitio Para construir Bueno Podemos vivir En un barco Y bueno Que mejor Que empezar En este barco Que aparte De ser funcional Al principio Es bonito Luego ya Nos podemos pasar A la lancha Motora Que enseñaré Más adelante Si te ha gustado El vídeo Dale me gusta Compártelo Suscríbete al canal Que es muy importante Y nos vemos En el próximo vídeo Del canal Hasta la próxima Amigos Adiós 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 Adiós